Conozco hace unos 10 años a David Fuenquinos, porque ya me había propuesto la adaptación de uno de sus libros, No si Pagación. No lo hice, pero a partir de aquel momento, él me mandaba todos los libros que publicaba para ver si yo quería hacer alguna adaptación. Y el único libro que no me mandó fue este, Le Mister Henri Pic. Me pareció curioso, lo compré, lo leí, me interesó y llamé a David y le dije, ¿pero por qué no has mandado este libro? Si este tengo muchas ganas de adaptarlo.